¡Tú eres mi mano derecha, ¿no es así? ¡Probémoslo! ¡No esquives esto, por favor! ¡Tú eres mi mano derecha, ¿no es así? ¡Tú eres mi mano derecha! ¡Fallaste! ¿Qué has hecho con mi mano derecha? ¡Tú eres mi mano derecha! ¡No puedo dar un poco de tiempo! ¡Te lo explico, Shinichi! ¿Pero qué eres tú? ¡Tú eres mi mano derecha! ¡Nomiré! ¡Espera! ¡Tengo un montón de preguntas que hacerte! ¡Oye, escúchame! ¿Shinichi? ¿Qué haces? ¿Estás escuchando? ¡Shinichi! ¡No entres! No me pasa nada.